Urgente. El Congreso funde definitivamente la peligrosa reforma a la salud de Petro. Dura derrota para el presidente. Este miércoles, el controvertido proyecto cuestionado desde diferentes sectores políticos y técnicos fue archivado en la Comisión Séptima. La Comisión Séptima del Senado le puso fin a la peligrosa reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Este miércoles, 3 de abril, después de cinco horas de debates e impedimentos, los senadores sometieron a votación la ponencia de archivo de la reforma a la salud y, tal como estaba prevista, la iniciativa terminó hundida. Nueve de los 14 senadores votaron por el archivo de la iniciativa que redactó inicialmente la ex ministra de Salud, Carolina Corto, y que terminó en manos de su sucesor Guillermo Alcón Carabino. Los senadores Norma VIII, Partido Laú, Miguel Ángel Pinto Liberal, Nadia Abiel Conservador, José Alfredo Marín Conservador, Honorio Enrique Centro Democrático, Alirio Barrera Centro Democrático, Lorena Ríos Colombia Justa Libres, Berenice y Bedoya Alianza Social Independiente y Ana Paola Guedelo Partido Mira fueron los encargados de sepultar la iniciativa. La reforma lamentablemente dividió al país y generó dos bandos, los buenos y los malos, y cuando se habla de salud, no debería haber este tipo de divisiones, argumentó Norgo Hurtado cuando sustentó el archivo. Ella, quien ha seguido como pocos los textos que se fueron ajustando de la reforma, dijo que sus compañeros están de acuerdo en la necesidad de llevar el sistema de salud hasta las zonas más remotas, pero no de la forma como lo planteó la iniciativa promovida por el gobierno. Esta reforma regresiva en términos de derechos, cortaba la libre elección de escoger los centros de atención primaria, explicó Hurtado, y añadió, hemos visto que en este articulado se desconocen algunos logros, porque nos tiene que oler que existan algunas clínicas en ciertas ciudades del país, son unos complementos para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Además, le lanzó un fuerte abrazo al Ministerio de Hacienda, este ministerio brilla por su ausencia en la sustentación de la reforma a la salud, aquí no hay ni un delegado del Ministerio de Hacienda, hay un aval, un concepto que merecía ser aclarado. Hasta el momento, siendo las 12.06 del mediodía el único pronunciamiento que ha hecho el ministro Ricardo Bonilla frente a la reforma, fue cuando respetó al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, y dijo a la prensa, déjenlo que está ahí vagando. Hurtado, quien recordó como la U y distintos sectores políticos intentaron concertar con el gobierno la redacción y concertación de un nuevo texto, expresó que hasta el día del archivo de la reforma a la salud, el gobierno no le dejó claro a los congresistas cuánto costaba oficialmente la reforma a la salud. Qué difícil puede concertar con la anterior ministra Carolina Corcho, recordó. Esta es la tercera derrota legislativa de Gustavo Petro, enfrenta en sus más de 19 meses de gobierno. Primero sufrió un gran golpe cuando el Congreso le hundió su reforma política. Posteriormente enfrentó el archivo de la reforma laboral que fue nuevamente erradicado y en esta en veremos por qué no avanza en el legislativo, y este miércoles soportó la derrota de su reforma a la salud. Un polémico proyecto que además del desgaste político le costó la cabeza a cuatro ministros, entre ellos autora Carolina Corcho, además de José Antonio Capo, Alejandro Gaviria y Cecilia López, los últimos por oponerse a la iniciativa.